Mundo Ecléctico María del Carmen Menéndez A través de comunidad MCM Brokers Nuevo ciclo y nuevo espacio Escuchanos todos los sábados de 20 a 21 A través de www.radiooreja.com.ar Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas Mundo Ecléctico Premio Madre Teresa de Calcuta 2015 Y lo que se ve, obviamente Y acá ya está mi invitado especial en vivo Con su papi, con Carlos y Roberto Carlos Roberto Carlos Rivas Un gran piloto que dice Era piloto de turismo corretera ¿Qué era? Si hace poco vi un video Me metí ahí en América Lo vimos los chusmas Que miramos siempre tele Que queríamos estar al tanto de todo Y nada, sos un capo, Roberto ¿Qué tal, Mari? Buenas noches, gracias Te agradezco que estés acá Que sé que tenés que irte a un evento a La Plata Bueno, yo como siempre meto la pata Y creí que era antes el evento Y te reté y te dije No, pero venían las 20 Y era después Pero cumplimos Con compromisos hay que cumplirlos No, bueno Pero la idea también es divertirnos un poco Porque hoy tenemos un Te decía yo lo de Que vamos a tener Ya está en línea Juan desde Colombia, ¿no? Él Estaba esperando un rato Nuestro invitado es de Colombia Pero bueno, contame vos cómo fue esto Porque la realidad es Nosotros uno de los ejemplos Que más damos en este programa Es adaptarse a los cambios, ¿no? Como decir, bueno Vos estabas terminando de correr una carrera Terminabas ya el campeonato Y ahí justo te vinieron a chorear así nomás Sí Esto pasó el 6 de noviembre del 99 Sí Yo corría ahí en Turismo Carretera Y bueno, yo tengo agencia de motos Cuatriciclo, auto y todo eso O sea, todo alto riesgo Siempre estuve en la calle Que me encantan los autos Y es como que siempre me esperaba Algún golpe por ese lado O por el automovilismo O por las motos Y bueno, un día yendo al banco Me quisieron robar Y quedé en el medio del tiroteo Y bueno, ahí me enteraron Perdigoños por los ojos Y ahí es donde perdí la vista Sí Y bueno, fue lo único que me pudo detener Digamos, de las carreras de los autos Porque, o sea A vos, al que le gustan los autos Si te cortan una pierna Te ponen una de plástico Y podés seguir corriendo O quedás sordo o mudo Podés seguir corriendo Cualquier problema que tengas Podés seguir corriendo De lo único que no podés Seguir corriendo Es perdiendo la vista Así que ahí es donde se me terminó Las competencias Pero bueno Después hicimos cosas diferentes Y me fui adaptando A esta nueva vida De ser no vidente Claro, eso es el tema Porque yo digo De los cinco sentidos Siempre es el que más Me llama la atención O sea, es algo que No es que menosprecie Las otras discapacidades Pero bueno Hace poco también Cuando lo resalté Que fui a recibir el premio En el ópera Los chicos de tenis De la asociación de tenis Para no videntes Y bueno Y encima Enseguida de eso Después vi lo tuyo A mí hoy en día Me sorprende Actividades deportivas Que hacen las personas No videntes Me sorprenden terriblemente El otro día Un periodista también No vidente Juega al golf Al fútbol Ya sabemos Los murciélagos Pero al tenis Andan en velero Un montón de cosas Que hacen Que es increíble Pero bueno Uno es como que Se tiene que adaptar A lo nuevo Y bueno Darle para adelante Pero aparte Sos vos y tu familia Acá está tu papá Y también cambia Toda la familia ¿No? Qué suerte Que tenés Una familia Que también te apoya Porque vos en ese momento ¿Cómo era tu vida? Sí Yo viví ahí Con mi vieja Siempre estuvo La familia Al lado mío Siempre me acompañó A todos lados Sí, yo pienso que a ellos También le cambian Tener un hijo No vidente Un hermano No vidente Pero bueno Es como que Todos juntos Nos fuimos adaptando A lo nuevo Así que Hay que disfrutar la vida Con lo que uno tiene Ya para atrás No se puede ir mal Igual Robert Y levantar esa velocidad Por más que vos decís Sí, me acordaba de memoria El circuito Cuando venía la curva La recta Y yo te digo de verdad Dije Me daban ganas De ir yo de acompañante Dije Por eso O sea Que le gusta eso No hay barreras No hay nada Que te lo pueda impedir Y por ejemplo Yo Es como que Soñaba subirme al auto Yo iba En estos 16 años Que pasaron en mi vida Que soy novide Viva a las carreras Y de escuchar Los motores Los autos Me desesperaba Por quererme subir Por querer correr No podía No podía Hasta que Era como un sueño mío Volverme a subir Y se lo planteé A Hugo Mazacán El presidente de la categoría Y me dijo Dale Se animó O sea La locura que yo le pedía Y bueno Y me puse en un auto disponible El auto campeón De turismo carretera Del año 2009 Que salió campeón Emanuel Moriarty Y fuimos con todo Dimos vueltas Anduvimos a 240 250 kilómetros por hora Y bárbaro Son locuras lindas Así que En el agua También te sentís cómodo Haciendo los deportes O sea Que Kayser Dijiste que hace No Anduve motocada Jet esquí En esquí acuático Todo lo que me des De vértigo Sí No me prohíbo de nada Por más que no vea Me indicás Nada más Que Dónde estamos En la ubicación que estoy Y me subo Y le doy ¿Y el surf ¿Y el surf te gusta? ¿Cómo? ¿El surf te gusta? No No mucho Ah Se mira de Claro Vos todo lo que sea conducir Digamos que tenga volante Claro Volante y motor Claro Volante y motor Exactamente Entonces claro Obviamente Y la moto acuática ¿Y la moto acuática por dónde te metías? No Por todos lados En el mar y todo Saltando olas Siempre obviamente Con un acompañante Que me va guiando de atrás Que es lo que Donde estamos Y que es lo que viene ¿Y vos te entrenás? ¿Vas a un gimnasio? ¿Qué hacés? Arranqué No, ahora actualmente No estoy haciendo nada Pero había arrancado Haciendo spinning Que nunca lo había hecho Me encantó Pero después bueno Me cansé No lo seguí Pero me mantengo en forma Trato de caminar un poquito Todos los días Como para mantener el estado Así que Ahora vos decís que En un momento Que podías Vos soñás con recuperar La vista Porque ¿Cuál fue la lesión Que te hicieron Esos cristales? No Me entraron esquirlas Ah, las esquirlas Claro Tengo como 15 esquirlas Dentro de la cabeza ¿Todavía las tenés? Sí, sí Quedan ahí No se pueden sacar Y aparentemente Cuando entraron Me tocó el nervio óptico Entonces eso Es lo que me prohíbe ver El ojo quizás Está a 10 puntos Pero no transmite La señal Al cerebro Pero ¿Y vos qué pensás? ¿Que eso se va a mover? ¿Cómo es? No O sea Hoy yo voy a ver A los médicos No hay nada escrito Que me aseguren Que voy a recuperar A la vista Pero tengo mucha fe Que algo va a salir Que algo va a venir Que voy a recuperar Yo me acuerdo Hace mucho tiempo Que decías De operarse de catarata Era imposible Hace años atrás Y hoy es un trámite De dos minutos Vas, te operás Y ya estás viendo O sea que la medicina La tecnología Avanza todo Entonces Es cuestión de tiempo Y bueno Mientras tanto Este tiempo Que tengo que vivir así Lo disfruto Y ando con el palito Para todos lados Bien Sí ¿Te enseñaron algo Por ejemplo Para leer eso? Sí Sí ¿Aprendiste? No, no Fui Pero duré dos semanas Con el braille Me volví loco No lo seguí Porque dije No, no No me adapté No me gustó Dije No, esto no Pero después Me metí en un montón De sistemas Que hay para personas No videntes Por ejemplo La computadora Te lee Todo lo que figura En la pantalla Hay un gallego Que te lee Todo lo que figura En la pantalla Entonces me meto ahí Y el gallego ¿Te habla? Me habla Sí Buenísimo No la sabía O sea Que vos tus cosas personales Si yo te escribo un mail Decime que me pone esta loca Y ahí te dice Gallego Mariel Carmen Te caga pedo Diciendo que llegues temprano Al programa Y ella llega tarde Todo lo que me fue En la pantalla Lo dice Es más Ahora Hace poquito Me compré un teléfono táctico Y yo decía ¿Cómo voy a yo Manejar un teléfono táctico Si es todo liso No hay dibujos de nada O sea Como para tantearlo Y saber dónde están los números Bueno Es un teléfono Impresionante Que la cosa que puedo hacer Mando WhatsApp Internet Me meto en el Facebook Manejo todo Ahí también Siri Se llama Es de un iPhone Que te dice Todo lo que vos Tenés en la pantalla Yo le paso el dedo Y me va leyendo Todo lo que figura En la pantalla Así que estoy conectado Con el mundo Con toda la tecnología Me cuesta igual No porque Todo eso te voy llevando Es otro Que te digo Que por ahí Si me podés llevar Porque acá vino Un piloto Este año Vino Nacho Julián Fetejó su cumpleaños Es chiquito Cumplió 21 Y dijo Bueno Yo le dije Bueno A fin de año Si me llevaba A dar una vuelta Y me dijo Bueno Bueno si está El máster de piloto O algún evento Así Que se yo Y ahora está Este El Premium Track Day At Night Premium Track Day At Night Que es el segunda edición Que ahora vamos a hablar Con Leandro Martínez Que debe estar esperando Porque le dije A las 20 te llamo Bueno Cambio todo Y Leandro Y Leandro Le mandamos un beso Él está en C5N Los sábados a la mañana Y hace un programa de autos Me invita Y Nada Van autos de octa gama O sea Es como tu sueño De ser piloto por un día O sea Yo que soy una bestia Que no sé nada Podría Digamos Manejar Pero vas a manejar No, no A mí no me interesa No, no A mí no Porque yo A mí me encanta Pero yo no tengo Esa adrenalina A ver Yo sé manejar Tuve mi auto Y todo Ahora no tengo auto Me encanta Pero a ver No, no, no No te vuelve loca Me divierte Que me lleven Está bien Viste que No Porque vos tenés que tener Como esa Tenés que saber Sí, sí Saber locura Uno Uno tiene la locura Pero uno es como que lo sabe Porque para mí Los pilotos Es como que lo tienen En el cuerpo Cuando va Doblando Para un lado Para el otro Cuando viene Bueno, yo no Porque por ahí Es ese momento De lucidez Que no lo tenés que tener Cuando vas a los No sé 500 kilómetros por hora Y no tenés que hacer Ninguna cosa extraña Y por ahí yo creo Que me la mandaría Por la personalidad Que tengo Sí Y es peligroso Claro Es peligroso Cualquier detalle Que hagas mal ahí Cualquier maniobra O algo Olvidate No la gustas mal Esto es el miércoles En el museo En el autódromo Oscar D'Alfred Oscar y Alfredo Galvez Por eso te preguntaba Si sabías de esto Bueno, no sé Después Si yo el miércoles Llego a ir Y querés venir Le digo Leandro Ahora Y bueno Y vamos Y ahí Viste Hay todas Audi BMW Porsche Ferrari Hay de todo No te vas a creer Lindo Lindo Y yo A las Hay que acreditarse temprano Pero es a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Es date and night O sea que a la tardecita Como para que alumbre Viste tipo el máster de piloto Sí, sí Que es tipo a la noche Tipo a la noche Que bueno Que después te alumbran el fuego Que hace el humo Que hacen los autos Los tengo un poco que hay Los tengo un poco Disfrutalo Mari Disfrutalo Va a gustar Así que Bueno y entonces ¿Ahora dónde te vas? A La Plata ¿Qué evento? ¿Es un evento de automovilismo también? Claro Porque este fin de semana Se corre la final Del turismo carretera Sí Y hay una fiesta Ahora a la noche Y me invitaron Así que es muy probable Que vaya para allá Y mañana Domingo Voy a girar De vuelta con el auto Voy con Emanuel Moriartis Antes de la final ¿A qué hora salís? Y no sé Calculo tipo 12 y media O una por ahí Calculo que ahí Nos vamos a subir con Ema Lo lindo de esto ¿De acá salís a las 12 y media? No, no Allá en el circuito Voy a dar La carrera en sí La final se larga a la una Así que va a ser Antes de la final Del turismo carretera Y lo lindo De estar en el circuito Que es muy probable Que haya más de 60 mil personas Mucha gente Y eso es lindo La energía que te da la gente Ese amor O sea Cuando yo fui a probar el auto Sentí ese cariño por la gente Que es muy muy emocionante Así que Eso es lo más lindo Que me llevo de esto Que me da una energía Unas pilas Muy lindas Bueno Yo te agradezco Que ellas estaban en vivo Y te dejamos libre Si sabía Te reteníamos hasta las 21 Y me iba a la fiesta con ustedes Así que Pero claro Y sí ¿Qué de fiesta? ¿Qué de fiesta? Y es sábado Es fin de año La verdad que todos los días Estoy festejando por algo distinto Está bien Y aparte es el cumpleaños Mundo Ecléctico Diciembre O sea Nosotros estamos cumpliendo 4 años Bueno Si bien yo digo que Mundo Ecléctico es leonino Porque yo cumplo en agosto Sí Pero en realidad La idea loca esta Hacer radio Empezó un fin de año Mi hija es de Leo ¿Sí? Sí Me damos un beso ¿Cómo se llama? Pilar Pilar Urival ¿Y cuántos años tiene? Cumplió 5 añitos ¿Y qué hace? Pilar va al jardín de infantes Sí Y juega Se divierte Y viste que antes decían Los chicos tienen que aprender de los grandes Sí Porque para mí es al revés Los grandes tenemos que aprender de los chicos De la inteligencia De cómo disfrutan la vida Cómo juegan con nada Se divierte No se hace mala sangre Por nada O sea Como que nosotros Nos da una lección Los chicos tenemos que aprender de ellos Exactamente Sí Por eso bueno Me alegro que En familia de Roberto ¿Querés decir algo? Porque ya es muy cortito el tiempo No, no, no Y que Robert antes de ser corredor También andaba en motos Andaba en las picadas Una noche llevó tres cilindradas diferentes Y ganó en las tres Salió en Clarín Que je Él corría Él lo sacó de voz esto Decí la verdad No, para nada Ah, no, no, no Para nada O sea que la agencia Nunca me subía un coche de carrera La agencia de moto y todo La agencia de moto y todo La tenés Este Gracias a Robert A su impulso A sus ganas Sí Sí Bueno Entonces nada Tenemos que hacer otro programa Y que vos cuentes las anécdotas De tu hijo Y tu hijo nos cuente Nos cuente cómo te va mañana Con Emanuel Le mandamos un beso a Manuel Muriatis Sí Y nada Imprimite el cartel Y hacete una foto con Emanuel Sí Para que ahí vos me mandaste Imprimir cartel Y todo No la tengo tan clara Con el teléfono Me hacés hacer cosas Que todavía no he aprendido Imprimí la hoja A4 Y allá te sacás la foto con Emanuel Ah, sí Bueno Mirá, lo hizo Juan Manuel Pechito López Pechito López El cordobés hermoso Sí, Pechito López es el cordobés Pero Juan Manuel Es la versión nueva De Cartin Que le pidió Bautizarse como Pechito López Que es Hoy Es nuestro campeón argentino de Cartin Con 11 años Yo pensé que me hablabas de Pechito López Claro Pero es que Juan Manuel Pechito López Se hace llamar así ahora Porque Claro Le pidió Es fanático de Pechito López Mirá Y bueno Por eso te mandé el programa Para que lo escuches Mucho futuro De 11 años El campeón de Cartin Es la escuela del automovilismo Es lo que le di Por lo que contaba el otro día Le dije Que era Si manejaba el Cartin o así Manejaba cualquier cosa Sí, sí Aprende mucho en eso Bueno, nada Mañana todo lo mejor Y ayer fue el día nacional de tango Así que arrancamos con un tango Con aplausos En vivo Desde Moscú Nada más y nada menos Que un tango de Piazzolla Y bueno Que esto es Argentina para el mundo Así que Los dejamos Y ahora en minutitos Nos hablamos con Leandro Martínez Bueno, gracias Madri Besos Chau chau No solo por volar Comisiones de besores Díganme cantar Habrán pedido el beso De tu sedienta Chacarera Ahorita se la mandó vos para Tegre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!